¿Qué tal amigos? Les damos la bienvenida acá con mi compañero Sebastián Porrini, al quien voy a saludar en primera medida. ¿Cómo le va Porrini? ¿Cómo le va maestro? ¿Cómo está usted? Bien, aquí estamos. Hoy sí, pudiendo conectarnos, haciendo lo imposible para poder salir, por lo menos con imagen, porque sabemos que nuestros suscriptores están disfrutando las repercusiones que tenemos del formato podcast, o de lo que intenta hacer un podcast, es realmente increíble, pero sé que nos han dicho que tienen ganas de vernos como... Algunos no nos quieren ver fumar, otros como prendemos la pipa y demás, la nostalgia de vernos en vivo. No, la nostalgia sí, pudiendo ver otras cosas, qué sé yo, no sé, Jorge Real. Noto que Sebastián está en el estudio original, en el estudio base de la última página, pero bueno, con un enfoque distinto de la cámara, como para no ir en desmedro de la nostalgia, ¿no? Y alimentar aún más ese fuego que no deja de crecer de nuestros suscriptores que quieren que vuelva a la última página. Y nosotros también, obviamente, queremos estar de vuelta con ustedes en otro formato. Pero bueno, aquí estamos. Queremos hacerles la aclaración de que, bueno, hacemos lo mejor posible para que los audios sean de mejor calidad. Pero bueno, aquí estamos. Tratamos de mejorar todo lo posible. Habrá novedades en un futuro. Sobre lo que hemos anunciado, quizás, por Instagram. Les sugerimos que nos sigan en Instagram también, que hay muchas novedades por ahí. El Facebook lo tenemos un poco abandonado, pero ya lo vamos a actualizar. Pero bueno, más que nada, porque semanalmente salimos en vivo por ahí. Que es un poquito más amistosa la interfaz para poder conectarse en vivo que YouTube. Si pudiéramos tener todos los instrumentos técnicos para que el streaming, como se le dice, sea positivo, quizás en un futuro haya una emisión en vivo acá por YouTube. Pero bueno, no queremos irnos de tema. Venimos, Sebastián, me parece, en una lógica de programas largos. Y en ese sentido, no sé si estás de acuerdo, hoy le vamos a dedicar un buen tiempo a un tema que va a demandar, creo yo, más de un programa. Y que evidentemente demanda un curso entero. Pero bueno, vamos a tratar de hacer lo posible, al menos a modo de introducción, con este tema que nos han pedido muchísimo y que hace, creo que, cuestión de un mes más o menos, un poquito menos, en Instagram, en un vivo de Instagram, hicimos un desarrollo, grosso modo, de lo que era el romanticismo, ¿sí? El romanticismo como movimiento, como momento, digamos, como instancia de la historia social y cultural de la literatura y demás. Pero hoy, puntualmente, sobre la base de algunas introducciones que haremos sobre el romanticismo, me parece que sería interesante cumplir con el pedido y atacar a los poetas románticos ingleses, ¿sí? Por lo menos los seis poetas románticos que configuran el romanticismo, valga la redundancia, de Inglaterra, teniendo en cuenta que este periodo, que llamamos romanticismo, en Inglaterra, se extiende desde 1798 aproximadamente, año en que se publican las baladas líricas de Wordsworth y Coleridge, hasta 1820, no, 1830, 30 y pico, que es, digamos, el momento en el que empiezan a fallecer los románticos más esplendorosos, estamos hablando de Keats y de Shelley. Años después fallecerán, obviamente, Wordsworth y Coleridge, que fueron los que sobrevivieron más tiempo a este movimiento. Pero bueno, no me quiero ir a adelantar, porque si no, ya me voy de... me pierdo el eje del análisis. Pero bueno, Seba, ¿te parece que empecemos a hablar un poco de esto que fue el romanticismo? Con gusto, con gusto. Y después hacemos una concentración en el romanticismo inglés específicamente, yo tengo acá una propuesta de tres momentos del romanticismo, y bueno, pero hay algo importante que quiero discutir con vos, Seba, respecto al romanticismo, y que vos lo has analizado muy bien, y que es que claramente cuando uno habla del romanticismo en la literatura, no puede suscribirse solamente a un movimiento romántico, ¿no? Es decir, hubo romanticismo en Francia, hubo romanticismo en Alemania, hubo romanticismo posteriormente en España, pero me parece que el gran punto de quiebre está en Alemania, si empezamos a hablar de un pre-romanticismo o de un proto-romanticismo, allá con la revista Ateneum, y el movimiento romántico alemán, o el Sturmundrang alemán originalmente, hay críticos que consideran que el Sturmundrang fue como un movimiento que preanunció lo que después sería el romanticismo, que termina de cristalizarse con Hölderlin, que termina de cristalizarse sobre todo con los poetas ingleses. Pero, ¿cuáles son esas, como para que tengamos algunas coordenadas y vos me puedas acompañar en esto, ¿cuáles son esas diferencias, podríamos decirlo, entre la mirada que se tenía del romanticismo en Alemania y la que después vamos a charlar con los poetas ingleses? Bueno, primero hay que considerar, Diego, que Alemania no existía como tal, ¿no es cierto? Bueno, en oposición a Inglaterra, a Francia, que ya eran estados nacionales desde fines de la Edad Media. Alemania era un conglomerado de... Esto es importante, vos sabés que yo los contextos a veces no los dejo, los dejo un tanto de lado, perdón. Pero en este caso me parece importante porque el romanticismo tiene esa característica. Es que, a ver, yo lo tengo anotado acá porque empecé a escribir un apunte de un libro que nos debemos, que ya está en proceso, porque esto, valga decirlo, forma parte de un proyecto mayor, ¿no? La suspensión de las certezas de lo cual ya hemos hablado. Pero claramente uno de los primeros apuntes que tomo es esto que decís. En el romanticismo no podemos escindir el movimiento romántico de la historia, cultura, de los movimientos intelectuales de fines del XVIII y principios del XIX. Por eso me parece interesante que los contextos, como vos decís, no los dejemos de lado. Claro, en este caso es muy importante, sobre todo porque en el clima del pensamiento de la época hay una concepción que es la concepción de la filosofía de la historia. Es decir, si nos ponemos más, si se quiere, esenciales en este sentido, en el romanticismo uno puede decir que toma la bandera a la historia, ¿no es cierto? Así ellos quieran volver al pasado, haya un cierto canto al medievalismo, pero que también vamos a discutir, ¿no? Pero volviendo a lo que vos me preguntabas, Alemania. Alemania no existe como tal, existen, vos sabés, una cantidad de principados, ducados, reinos, ciudades libres, que cada una de ellas pugna para su propia autonomía, su propia independencia, y en el peor sentido, digamos así, son, viven en una sociedad trazada, es decir, una sociedad que en ese momento culturalmente, si uno se fija, el siglo XVII alemán y el siglo XVIII alemán, bueno, no han dado nada de renombre, ¿no es cierto? En cuanto a grandes escritores decimos. O sea, la cultura neoclásica pasa fundamentalmente por Francia, que sería un modelo. Entonces, estos jóvenes que van a formar parte de la tormenta y la furia, allá por 1780, lo que están haciendo es ni más ni menos inyectar energía, sangre, algo nuevo, a una sociedad alemana que está absolutamente adormecida, que está en una copia de la sociedad francesa, cada uno de los reyes suelos, príncipes y demás de esos lugares, lo que hacían era ni más ni menos que copiar la sociedad francesa, y estos jóvenes empiezan a notar que hace falta, que hay algo que no los caracteriza, evidentemente, que hace falta algo innovador, o si se quiere volver a raíces, ¿no? Que es una palabra que tal vez les haya gustado más, volver a ciertas raíces del pasado. El hecho es que, Diego, como vos sabés, esos jóvenes, Vete, Sheila, ¿no es cierto? Y después se van a ir incorporando otros más, sobre todo fundamentados en cierta filosofía alemana que empieza a aparecer hacia mediados del siglo XVIII, ese idealismo, ¿no?, que va a ser tan característico de la sociedad alemana, y que Marx después va a catalogar como la ideología alemana, ¿no?, propiamente, ese idealismo tan característico de Hartmann, ¿no?, y que después va a lograr su máxima expansión en Kant y en Hegel, estos jóvenes van a intentar, decía, plantear una serie de principios estéticos, porque pensemos que fue eso, y fue muy breve, Diego, ¿eh? ¿Cuánto fue el Sturmundang? Son tres, cuatro años. Es decir, es un periodo muy corto en el que se plantean una serie de renovaciones muy particulares que inmediatamente van a derivar en el Romanticismo. Van a derivar inmediatamente en el Romanticismo sin que se queden muchos de ellos en el Romanticismo, porque hay que pensar que Greta, en realidad, luego se convierte en el padre del clasicismo alemán, ¿no? Sí, sí, o sea... Con esta característica. Claro, que Alemania no ha tenido clasicismo, ese es el tema. Es decir, ¿contra qué podemos reaccionar si no ha habido clasicismo en Alemania, no? Sí, perdóname. No, digo, esa desmitificación también de considerar a Guiote como un romántico. No, al contrario. Por eso hacía la aclaración del, digamos, un preromanticismo, si se quiere, con el Sturmundang. Exactamente. Pero sí es interesante notar que esto, digamos, esta componenda histórica, cultural, filosófica, intelectual, es la primera chispa de un fuego que después se va a hacer realmente insostenible ya ha entrado el siglo XIX, ¿no? Claro. Digo, todo lo que hoy es Alemania, digamos, en esas coordenadas, después esa chispa va a prender en Francia, en la Revolución Francesa, y obviamente las derivas de esto vamos a tener que pensarlas en qué pasa con esta toma de postura de los románticos ingleses, propiamente dichos, que van a desarrollar un movimiento con una serie de características, con un espíritu de la época, como decía William Haslitz, crítico literario de la época, estamos compartiendo un espíritu de la época, y usan la palabra espíritu, ¿no? Una suerte de sentimiento compartido, de que hay algo que nos está obturando, hay algo que se ha perdido, esto lo decimos siempre, y el romanticismo no es otra cosa que una reacción directa, no solamente al clasicismo, no solamente al racionalismo propio de la ilustración, sino, sobre todo, una reacción furibunda hacia el avance desmedido de lo que luego Baudelaire va a llamar la modernidad más omnímoda. Exactamente. Por eso hay dos grandes vertientes, ¿no? Yo te escucho, para que busco algo, para... Sí, cómo no. Te escucho, te escucho. Es decir, tenemos la tendencia, si se quiere, más medievalista del romanticismo de carácter alemano, de carácter inglés, que han tenido en la Edad Media, digamos, una riqueza muy particular, y sobre todo la idea después de los grandes filósofos románticos alemanes, ¿no? Claro. Estamos hablando de Fichte, Schlegel, fundamentalmente en el sentido de crear una mitología, esto lo dijimos en algún programa, ¿no? Sí, sí, sobre todo, bueno, Hoffman, y digo, la origen de la fantástica y demás, pero no podemos hablar de romanticismo inglés así salido de la nada, si no hacemos esta primera aproximación, digamos, estos prolegómenos, que serían como el escenario previo, pero me parece que cuando hablamos del romanticismo en la literatura inglesa, podemos decir que hay algún componente filosófico, pero no en el sentido de la filosofía, como bien dijiste, de la lista alemana, sino más bien hay un sentido más estético, una búsqueda, el romanticismo inglés es una búsqueda constante, y yo me voy a sostener fundamentalmente en un libro que me parece, digo, hay dos libros para mí que son esenciales para entender el romanticismo, o digo, para empezar a entender el romanticismo, y que son dos libros realmente voluminosos, uno es, lo tengo acá, que son tres tomos, la compañía visionaria, de Harold Bloom, son tres tomos, el primer tomo dedicado solamente a William Blake, y los otros dos tomos a los otros seis poetas que nos están faltando, cinco poetas, perdón, que nos están faltando, Byron, Keats, Shelley, Worsford y Coleridge, la compañía visionaria decía, es uno de esos libros, y el otro es El espejo y la lámpara, de Meyer Abrams, Meyer Howard Abrams, de 1953. Abrams vivió 103 años, es increíble, digo, si la lectura y la crítica literaria nos permite vivir eso, creo que ese es el camino, ¿no? Claro, claro. Abrams escribe, en 1953, un libro llamado El espejo y la lámpara, cuya tesis fundamental es la siguiente, el romanticismo viene a representar, según Abrams, una renovación en lo que es la visión sobre la literatura y el arte, dado que hasta ese momento el arte era considerado como un espejo, ¿no? Por eso el espejo y la lámpara, y los románticos vienen a instaurar la mirada de la literatura como iluminación. Exactamente. Y en ese sentido comparten, digo, la lámpara que ilumina, la luz que ilumina, distinto del iluminismo, ¿no? Es otra cosa. Claro. Digo, la luz del espíritu, la luz del yo que ilumina. Y uno diría que llama, más que llama. Sí, más que nada, sí, es de lamp, entendido justamente como la lámpara antigua, ¿no? La que está hecha con fuego, no eléctrica. Claro. La tía. Exactamente. Bueno, no por nada tiene esa simbología. Claro. Digo, esos dos libros, que son los que uso de base, parten de esta premisa de que en el romanticismo inglés hay un espíritu de iluminación, y hay un espíritu de, podríamos llamarlo con palabras más cercanas a nosotros, de autoconciencia. Claro. Pero es una autoconciencia que no llega a su fin, ¿no? El romanticismo se queda en una instancia de visión, ¿no? Y no logra llegar al fondo de esa visión, o no llega a eso. Claro. ¿Quién va a llegar al fondo de esa visión? El simbolismo, ¿no? Claro. Hay una idea muy interesante de Harold Loom que sostiene que, bueno, todo empieza con Milton, ¿no? Claro. Desde Bloom. Y los románticos vienen a representar, digo, del solitario miltoniano, se pasa a la idea del poeta solitario en Walsworth, por ejemplo, del poeta visionario en Blake, después del poeta errante en Byron, y va a terminar justamente en el flaner de Odeleu, ¿no? Es decir, el rumbling, el poeta que recorre, el poeta que transita el mundo, para entender el mundo, ¿no? Exacto. Esa es una idea muy interesante, el wanderer, que después Yetz lo va a llevar a su máxima expresión con los, el errante angus, the wandering angus, the wanderings of Oisin, ¿no? Las aventuras o los, la errancia de Oisin, que tiene que ver también con temas medievales y demás. Claro, como el caminante, ¿no? El caminante, exactamente, el que transita el mundo. Estoy pensando, Diego, en la serie de líder de Schubert, ¿no? Bueno. En el caminante, justamente. Bueno, ahí tenés también otro elemento, es el romanticismo y la música, tampoco pueden pensarse escindidos del arte en su totalidad. Y otra vez volvemos a Alemania, ¿no? Porque el romanticismo en la música es alemán y punto. No creo que haya otra expresión más completa del romanticismo alemán. Los alemanes, después de los griegos, hicieron muchas cosas interesantes. Otras no tantas, pero bueno, no vamos a meternos en camisa de once varas por las dudas. No, 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 por supuesto. Pero, digo, sostenidos en esta idea del romanticismo inglés como una renovación y obviamente como una suerte de reacción en contra del avance de la ilustración y de la modernidad, seguimos con esta idea de que contextualmente hay algo que no podemos evitar, y es que el romanticismo surge en Inglaterra en una suerte de coordenadas históricas, culturales, sociales, políticas y religiosas, religiosas, porque acá viene, ya empezamos a meternos en tema, que está sostenida en tres grandes revoluciones. El romanticismo es un movimiento revolucionario, no solamente en el sentido de revolución, de volver, de dar vuelta, de invertir las ideas y retornar a un pasado, en este caso el pasado medieval, o en este caso un pasado exótico, un pasado visto con nostalgia, que no es solamente un artilugio retórico, sino que tiene un sentido, que vamos a ir desarrollando sobre todo con los primeros, con Blake y con Wordsworth, sobre todo, sino que además está incluido, está inmerso en una época convulsa, convulsionada, más vale, por revoluciones. En primer lugar, pensemos, 1776, declaración de independencia de Estados Unidos, la posterioridad de la reina de independencia, es decir, el Reino Unido empieza, o por lo menos en 1776, empiezan a desarrollarse movimientos en los que la Gran Bretaña, el Imperio Británico, deja de tener dominios coloniales. Ahí empezará todo lo que después viene en Europa, las guerras de independencia en América, en Asia, etc. Exacto. Llegó casi un siglo de guerras. Pero empieza todo con la declaración de independencia de 1776 en Estados Unidos. Después tenemos, obviamente, antes, no, posteriormente en 1789, la caída de la Bastilla y el, digamos, el inicio formal de lo que sería la Revolución Francesa, y con eso todo lo que se viene de ella, ¿no? Y finalmente, ya en esos siglos, la Revolución Industrial, ¿no? Tenemos que pensar en esto. Y es en ese periodo, digamos, de fines del siglo XVIII y principios del XIX, entrada a la primera mitad del siglo XIX, que surge una renovación que no es positiva desde nuestro punto de vista, que es el cambio absoluto del mundo europeo. Y ese cambio se centra fundamentalmente en dejar de considerar la relación íntima que hay entre el hombre y la naturaleza, o entre el hombre y ciertos principios universales, para mirar al hombre con el hombre, solamente. Al hombre en coyuntura, al hombre en sociedad, al hombre en la tecnología, el hombre y los avances tecnológicos, el hombre y la razón, ¿no? El cambio de paradigma que viven los poetas, los artistas, está fundado en estas revoluciones, o estas revoluciones, que cambian literalmente el orden de existencia del mundo. Voy a citar hasta el cansancio. Es lo absoluto, ¿no? Exacto. Cito hasta el cansancio la gran apertura de los Juegos Olímpicos del 2012. Si ustedes ven esa apertura que se hizo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, y ven los minutos, los primeros 20 minutos de esa apertura, van a entender, ¿no? Hecho, obviamente, salvando las distancias, pleno siglo XXI, con toda la tecnología que eso lo caracteriza, paradójicamente, van a ver que hay un claro pasaje de la campiña inglesa, de un ambiente casi bucólico, a de pronto algo que surge de la tierra, ¿no? Que son las chimeneas. William Blake, por ejemplo, considerado padre del romanticismo, o fundador, qué sé yo, del romanticismo, aunque podríamos discutirlo, vive en su vida, digamos, el paso, literalmente, de un mundo en el que se podía respirar aire puro, porque todavía estaba presente esa mirada más, no quiero decir campesina, pero sí más naturalista, si se quiere, más asociada con los espacios naturales, a de pronto ver el humo y las chimeneas en las fábricas que empiezan a levantarse en la Londres industrializada, y cómo hay un libro muy interesante, La era de las revoluciones, no me acuerdo ahora el apellido, Williamson, me parece, que explica justamente cómo ciertas, por ejemplo, antes de la revolución industrial, el esquilador, quien esquilaba ovejas, vendía su lana, qué sé yo, y ahora de pronto ese proceso, que era un mano a mano, que era un trabajo artesanal, empieza como a producirse masivamente, a tecnificarse, hay un cambio de paradigma, y Blake lo vive, lo viven también estos poetas que estamos diciendo, los casos de Walsh o de Collier, nacen en esa época y viven grandiosamente en ese momento histórico. Entonces, primera cuestión que tenemos que tener en cuenta es ese cambio de paradigma. Y ahí es donde el arte, me parece, Seba, que coincidirás conmigo, empieza a desarrollarse como, no solamente una reacción intelectual, estética, política, sino religiosa, digo, la necesidad de plantearse una religión, porque, y sigo en esto a Blum, una de las, o sea, si bien Inglaterra no tuvo revoluciones políticas, como las tuvo Francia o las tuvieron las colonias, en el sentido, digamos, más bien político, sí tuvo grandes revoluciones religiosas, entre ellas el protestantismo, ¿no? El gran, se dice Blum, ¿no? El gran logro revolucionario inglés fue la revolución del protestantismo y del puritanismo. Y en ese sentido tenemos que pensar también que hay una necesidad de recuperar ciertos elementos que se han perdido, se ha perdido la naturaleza, como bien decíamos, y se ha perdido la religión, se ha perdido la esencia, digamos, ecuménica de una religión trascendente. Y ahí es donde empieza la, the quest of romantic, ¿no? La lucha de los románticos, o la causa romántica. Si me permitís, creo que ha sido al hueso, ¿no? Totalmente. Perfecto. Totalmente. Yo creo que, ahí está, ¿no? Es decir, tanto en Alemania como en Inglaterra, y nos vamos a centrar en Inglaterra, al generarse un divorcio, si se permite, entre el arte y la religión, porque vos pensá que el arte figurativo desaparece de los templos, ¿no? Merced a la idea de que toda imagen va en contra de la concepción cristiana puritana, perdón, por la cual es imposible figurar, ¿no? Es imposible hacer representación de las imágenes divinas, y sobre todo de toda la imaginería cristiana. Bueno, es increíble que los románticos, que muchos de ellos no pasaron por ser católicos, sino al contrario, siguieron siendo lo que eran, fundan una religión del arte, ¿no es cierto? Es decir, en algún lugar tiene que quedar la imaginería, si se me permite el término, que recuperan para el arte. O sea, ya que lo sacamos de las iglesias, lo vamos a meter, así brutalmente lo digo, lo vamos a meter en la literatura, en la composición, incluso hasta en la música, ¿no es cierto? Donde reaparece la mitología. Por eso, una filosofía de la mitología para generar una religión. Está muy bien lo que estás diciendo, exactamente. Uno ve los dibujos de William Blake, y realmente, claro, William Blake está recuperando la imaginería medieval. Exactamente, claro, el dios creador. El primer tomo, y el dragón, no sé si lo ves, el dragón en el tomo 3. Exactamente. Entonces Blake. Y Blake, Diego, viste que tiene esa imagen, que yo la estaba intentando buscar ahora, pero tiene una imagen sobre el dios creador. Sí, el gran geométrico. El geométrico. Exactamente. Me parece como un dios mazónico, si se me permite el término, porque está creando desde el punto de vista de un triángulo, desde una imagen absolutamente geométrica, que tiene que ver con toda la imagen de la divinidad, una divinidad muy marcada por el deísmo. A ver si la tecnología me... Si vos no lo encontrás... Yo me estoy buscando aquí. Si vos no lo encontrás, vamos a echar mano de la tecnología, a ver si nos permite esta tecnología que tenemos ahora a mano, nos permite hacer un compartir pantalla. Claro. Y vemos esa imagen que estás mencionando. Es una imagen de una divinidad tan absolutamente... ¿Cómo decirlo? Personal, si se quiere. Porque es una imagen de un dios, si bien tradicional, ¿Se ve? Absolutamente personal. Claro, ahí está. Ahí está. Ahí está. Bien, vamos, vamos. Una buena de la tecnología. Muy bien, Diego, muy bien. Una maravilla. Una maravilla, exactamente. Ese es un grabado de Blake. Claro. Exacto. Ahí está. Fíjate lo que es esa imagen de la divinidad, ¿no? Está creando a partir de una triangulación, ¿no? Aparte, ¿qué triángulo, no? Bueno, después... Claro, claro. Falta la escuadra. Claro. Salvando todas las distancias, ¿no? Pero, volviendo a lo que vos decías, ahí está, ¿no? Es decir, se nos ha expulsado de los templos, entonces ahora vamos a crear una religión del arte, que es lo que vos decías. Pero si te parece, Diego, vamos directamente a los poetas, ¿no? Sí, yo creo que en ese sentido, por eso hacemos toda esta introducción, y nos estamos tomando el tiempo, sepan, para enterarnos paciencia, pero bueno, entenderán que no es fácil decir, bueno, el romanticismo tiene estas características y se representa con ellos nada más. Hay que entender, insisto, una componenda que es no solamente política filosófica, sino también religiosa. Y yo creo que, Seba, podríamos dividir el devenir, digamos, de estos poetas en tres etapas. Yo lo divido en tres grandes etapas. Una etapa que podríamos decir fundacional, pre-romántica, o digamos, proto-romántica, que es con Blake, con William Blake, que es el primer romanticismo, es un romanticismo visionario, que tiene capacidad de crear una nueva mitología. En Blake eso es claramente una característica de su poesía. Pensemos en cantos de experiencia, pensemos en matrimonio entre el cielo y el infierno. Todos los personajes cuasi mitológicos de Blake, digo, ante la ausencia de la imaginería, como bien dijiste, de orden mítico-religiosa, Blake decide crear, no solamente en su grabado, sino también en su literatura, decide crear una nueva mitología, la mitología casi apocalíptica, porque acá, digamos, el imaginario que Blake se propone, o por lo menos el primer romanticismo, es un imaginario más bien apocalíptico. Literalmente, se ve en la revolución francesa, y en los ideales, en los que avanza la burguesía, en los que avanza el racionalismo, el imperio justamente, o el inicio de lo que luego será una mirada apocalíptica, de ciertos valores que se pierden con Blake, digamos, en el arte y en la filosofía. Blake, entonces, en primera medida, podríamos decir que genera una nueva teología, una teología, o una mitología, en la que los elementos naturales, los eventos naturales, tienen una preponderancia casi protagónica, ¿no? Los terremotos, la erupción de volcanes, esos colores rojos, negros, grises, oscuros, que están en sus grabados, hacen referencia justamente, al fuego de la naturaleza, que se oscurece, por los humos de las chimeneas, el smog, digamos, que se empieza a generar, la contaminación, que se empieza a generar, de un terreno que antes era bucólico, de un terreno en el que, merced a la convivencia mutua del hombre con la naturaleza, el hombre era capaz de entender el misterio de la creación, y eso se pierde, estamos hablando en términos generales, pero eso se pierde en Blake, y Blake busca de alguna manera recuperar esos elementos, lo natural sería la realidad preponderante. Después esto va a tener una fuerte impronta con los trascendentalistas norteamericanos, Ralph Waldo Emerson, Foró y todos los demás, que directamente se van al bosque, se van al bosque, vuelven al bosque. Pero, si pensamos en un orden, digamos, cronológico, tenemos que pensar en William Blake, como el padre de todos estos movimientos. Sin embargo, Blake, como primer visionario, no llega al esplendor, o si se quiere, a la manifestación más completa, que es el romanticismo en sus otras dos etapas. Entonces, con Blake tenemos una primera etapa que es fundacional, en la que se asientan ciertos elementos. Y va a ser recién en 1798, con la publicación de un libro que estoy buscando acá, porque tengo mis apuntes, yo tengo la edición de 1805, de las baladas líricas, de dos poetas, que en su juventud, digamos, abrigaron algún tipo de interés por los movimientos revolucionarios, sobre todo de la Revolución Francesa, pero que después, obviamente, se dieron cuenta de que detrás de ellos, no había nada más que intereses espurios, intereses propios de la burguesía, y de la instauración de ciertas ideas, que iban totalmente en contra de lo que ellos consideraban como valor estético. Y son Samuel Taylor Coleridge y William Worsworth. Ambos poetas denominados los poetas lacunares o los poetas laquistas, porque deciden literalmente mudarse al distrito de los lagos en Estados Unidos, en el Reino Unido, y pensar o repensar el arte desde esos lugares. Las baladas líricas son un compendio de muchísimos poemas, épicos en algunos casos, poemas narrativos, alguna que otra prosa de Coleridge, sobre todo, que era también ensayista, pero ¿qué viene a pensar, por ejemplo, en el prólogo, dice Worsworth, que el único propósito de la poesía o del poema es llegar a entender que hay algo más allá de la realidad, que hay algo trascendente, que no podemos pensar la poesía sin entender que la naturaleza es la que guía al ser humano, al hombre. Pero atentos acá, primera observación que tenemos que considerar como fundamental. No podemos, bajo ningún punto de vista, entender la naturaleza, en Worsworth, como solamente un regreso a los espacios bucólicos, o al lado y demás, sino la naturaleza como lo dado, atención con esta definición, la naturaleza es lo que es dado al ser humano, incluso antes de la percepción. A ver, esto demanda un análisis un poquito más elaborado. Claro, porque la naturaleza no es arte, Diego. Exacto. Es decir, ellos o cualquier artista, evidentemente, y fue el gran debate que después dio Hegel, con su estética, hay que recordar que Hegel no escribió una poética, escribió una estética, en el que justamente se plantea, y ya desde la crítica del juicio de Kant, había toda una disquisición en torno de qué es el arte. Bueno, el arte como artificio es evidentemente la vereda opuesta de la naturaleza. Entonces, adoramos la naturaleza, pero hacemos arte, o sea, a la vez hacemos un producto fáctico, que no es un producto natural. O sea, la naturaleza, nos queremos parecer, pero a la vez estamos haciendo algo que es producto de la mano humana, cuando la naturaleza es producto de la mano divina, si se quiere. Pues fíjate que esto después va a estar manifestado en la fantástica, en Alemania es mucho más claro, y después cuando hablemos un poco de Shelley, sobre todo de Mary Shelley, de quien ya hemos hablado, pero está esto que decís, cuando se publica Frankenstein en 1818, y posteriormente el prometeo desencadenado de Percy Shelley, hago un excorso, me adelanto un poco cronológicamente, tenemos manifestado esto de los peligros que acechan detrás de la forma orgánica y de la forma mecánica. Una gran discusión que se da entre Coleridge y creo que Schlegel por esos tiempos, 1816 más o menos. Pero cuando pensamos en la naturaleza como lo dado a los sentidos antes de la percepción, tenemos que pensar que toda la poesía de Wordsworth, sobre todo la poesía madura de Wordsworth, la que está hacia los primeros años de 1800 y 1800 y pico, después de las baladas líricas, tiene como centro la mirada de la naturaleza como un alivio. La naturaleza trae alivio, la naturaleza trae un retorno a la esencia natural del hombre. Voy a citar los primeros versos del preludio, uno de los poemas más conocidos de Wordsworth, podría citar otros poemas, podría citar, por ejemplo, poemas de la balada lírica, pero creo que el preludio, voy a citar dos poemas, empieza de la siguiente manera, Oh, there is a blessing in this gentle breeze that blows from the green fields and from the clouds and from the sky it beats against my cheek and seems half conscious of the joy it gives. Dice, hay una brisa bendecida, gentil, que sopla sobre los campos verdes y sobre las nubes y desde el cielo golpea mis mejillas y parece la mitad de la conciencia de la alegría que ella da. ¿No? Se empieza el preludio con un canto a la naturaleza, pero sobre todo a un viento. No olvidemos que después la palabra viento de breeze, la brisa, hace referencia en realidad simbólicamente al aliento vital. Espíritus. Al espíritus. Y más adelante en el preludio dice For I, me thought while the sweet breeze of heaven was blowing on my body, fell within a corresponding mild creative breeze, a vital breeze which traveled gently on over things which it had made at its become a tempest. a redundant energy vexing its own creation. Es decir, por eso yo pienso que mientras el suave aliento de los cielos, the sweet breath of heaven, estaba soplando en mi cuerpo, sentí dentro una brisa creativa, suave, una brisa vital que viajaba gentilmente sobre todas las cosas que yo había hecho y se había convertido en una tempestad. and it's become a tempest, a redundant energy vexing its own creation. Es decir, una energía redundante vexing es como uniendo su propia creación. Y este paso del viento, de la brisa, de primaveral, otoñal, que sopla, a la medida que se convierte en una tempestad, y este con elementos naturales, simbólicamente, hay que pensarlo como justamente hay algo que se está sacudiendo, hay algo que está llevando una brisa suave a una tempestad, palabra que después obviamente podemos retomar largamente recordando la tempestad de Shakespeare. Claro, claro, claro. Y si tú... Una perlita para agregar a lo que vos estás diciendo. Cómo el ser humano a lo largo de la historia del arte, o si se quiere más ampliamente de la historia de la humanidad, ha sentido en distintos momentos la pulsión de regresar a la naturaleza, ¿no es cierto? Y cómo ya en la antigüedad estaba esto, abro un paréntesis y te dejo volver porque no quiero alejarme, pero solamente para hacer un paralelo, uno diría, bueno, entonces en la antigüedad los hombres, los seres humanos ya estaban en contacto con la naturaleza perfectamente y demás. O fíjate y lo recordarás que las églogas de Virgilio, mirá dónde me fui, las églogas de Virgilio no hacen ni más ni menos que, entre otras cosas, porque es un solo nivel, no hace más en otro sentido que llamar al hombre a un retorno a la naturaleza. Por supuesto que hay setenta... ¿Qué? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Que ese retorno a la naturaleza que está pidiendo Virgilio, ¿no? Tiene dos facetas. Fíjate vos cómo se puede, volviendo a este chico que escribe muy bien, como diría Borges, ¿no? Hay un pibe nuevo que escribe muy bien. Hay un Virgilio que promete, ¿no? Hay un Virgilio que promete, claro. Que en las bucólicas o en las también conocidas como églogas, Virgilio hace un retorno a la naturaleza porque el romano ha vivido también un alejamiento en la naturaleza en el filo uno, ¿no? Y luego el segundo plan se llama ¿cómo? Geórgicas. ¿Qué son? ¿Qué? Más ni menos las geórgicas. Te enseño a laborar la tierra. Es decir, hay que volver a la tierra. Bueno, ahí está el plan de Augusto, ¿no? Por supuesto, después de las guerras civiles hay que... Ahí está mostrando algo yo no... Estoy mostrando los poemas seleccionados de Wordsworth. No sé si se va a leer. Voy a tratar de acercarlo a las bases. Pablo Maggiorem Canamus. Claro. Es el epígrafe de una oda de Wordsworth que no tiene título, es una oda y se la suele citar con el primer verso. There was a time. Había un tiempo. There was a time when meadow grove and stream the earth and every common sight to me did seem apparelled in celestial light. The glory and the freshness of a dream it is not now as it has been of yore turn wheresoever I may by night or day the things which I have seen I now can see no more. Hubo un tiempo en el que las colinas los lagos y las aguas la tierra y toda vista común me parecían apparelled ¿no? como de consuno juntas apparelled in celestial light ¿no? en relación con la luz celestial. La gloria y la frescura de un sueño. Y ahora no es como fue antes ¿no? It is not now as it has been of yore yore es el tiempo pasado. Sea para mí pareciera ser que todo se ha vuelto del día a la noche como algo que no se ve. Las cosas que yo podía ver ahora no las puedo ver más. Así empieza la oda y cita a Virgilio la gloria cuarta ¿no? Paolo a cosas más elevadas pero ojo porque en Wordsworth no hay solamente un canto al fracaso del hombre que está viviendo en la revolución industrial el hombre tecnificado sino la historia de un fracaso citando a Harold Bloom no es que hay una decepción o una crisis es justamente entender los fundamentos Walsworth dice canta literalmente a un mundo bucólico que se ha perdido y hay que retornar hay que cantar Walsworth y lo hace Coleridge también no por nada ambos se aíslan digamos se van a los lagos en el caso de Coleridge ese regreso al mundo natural es más bien un regreso a un mundo exótico mítico medieval por así decirlo cito por poner por caso las rimas del viejo marinero The Rimes of Ancient Mariner que es un relato fantástico una prosa perdón un poema narrativo en el que se cuenta digamos una historia bastante gótica bastante tétrica sobre un marinero que está condenado a repetir una historia porque ha matado un albatros en un viaje en barco y esa violación de la naturaleza sobre todo en el albatros que va a ser caro a la simbología de Baudelaire después lleva consigo algo terrible en Coleridge a diferencia de Wordsworth hay una operación más literaria hay unos dispositivos literarios un poquito más elaborados Wordsworth es un canto al retorno a la naturaleza pero la naturaleza como una alianza previa entre el hombre y lo sagrado por así decirlo entiéndase esto fuera del catolicismo fuera del protestantismo algo trascendente en Coleridge tanto en las rimas del viejo marinero como en Kubla Khan que directamente hay una visión que maravilla influido por la que se yo por el opio y demás que eso es anecdótico el relato es que bueno Coleridge estaba soñando y soñó una visión una visión hablemos después de la visión y del sueño una visión sueño una visión en la que perdón se le vienen unos versos increíbles y de pronto alguien llama a su puerta no sé un correo un mensajero que se yo lo distrae le llega un whatsapp por así decirlo se distrae y trata de terminar como puede ser pero hay algo que se le manifiesta en el sueño hay una visión entonces primera etapa Blake segunda etapa digamos los fundamentos del romanticismo estos poetas sobre todo Coleridge y Walsworth empiezan como a desarrollar una idea de poesía que tiene que ser estrictamente primero un trabajo sobre el lenguaje obviamente crear un lenguaje que recupere simbólicamente esos elementos de la naturaleza y esos elementos de un periodo la edad media por ejemplo es uno de los lugares comunes que se suelen citar al hablar del romanticismo la recuperación de la edad media el romance por eso el romanticismo eso se da digamos en el segundo periodo que son los que se podrían resumir en Walsworth y Coleridge como los fundamentos del romanticismo pero como ya estamos avanzados en el tiempo vayamos a la tercera etapa que me parece la más rica o la más potente que es justamente el esplendor del romanticismo que se da con los tres últimos poetas que paradójicamente yo lo tengo acá anotado porque me llamó mucho la atención que son Lord Byron Percy Shelley y John Keats a diferencia de Blake y de Walsworth y Coleridge estos poetas se caracterizan por dos elementos fundamentales la poca vida que tuvieron pensemos que Byron murió a los 36 años Shelley a los 32 y Keats a los 26 la muerte en circunstancias podríamos decirlo trágicas podríamos decir muerte muertes extrañas por así decirlo o muertes buscadas si se quiere una vida corta intensa y en segunda medida la segunda característica la potencia reaccionaria en contra de los órdenes establecidos ¿no? Byron Shelley y Keats me parece que representan el prototipo o el paradigma del poeta romántico que lleva la visión que empieza en Blake que se cristaliza en Walsworth y en Coleridge la llevan a un punto de arte puro de estética y de lenguaje puro yo tengo acá por ejemplo para mostrarle nada más la extensión de algunas de las obras de Shelley esto solamente es una selección de los trabajos mayores de Shelley ni hablar de Keats que con sus 26 años escribió una barbaridad maestro de la oda por así decirlo y de Byron que fue un maestro no solamente de la poesía por así decirlo sino también de los grandes y extensos poemas narrativos de Don Juan por ejemplo claro uno podría decir que es una poesía dramática claro la idea del romántico casi que después se traslada al Dandy o al Wanderer está representada en estos poetas los poetas viajeros los poetas que recorren el mundo los poetas que transitan el mundo y que ven casi en el sentido de Rimbaud en su momento Baudelaire en su momento son los que le dan pie me parece después al simbolismo que es un momento en el que culmina este periodo empezado ya por fines del 18 estoy monopolizando la palabra perdón Sebastián porque este tema me apasiona mucho y da para hacer muchas lecturas y muchos análisis pero vayamos rápidamente a estos tres poetas que nos quedan grosso modo Byron Shelley y Keats que te parece perfecto perfecto si vos me permitís brevemente en relación con Byron que tiene una vida realmente como vos decías no solo breve sino como vos bien decías ligada al frenesí del ir y venir desde la villa de Odati hasta su muerte en Misolón y en Grecia luchando por la independencia de Grecia una situación absolutamente gratuita si se quiere porque en realidad no había por qué él se suma a esto casi como un suicidio Byron como vos bien decías tiene una poesía muy particular en torno a una poesía de carácter narrativo dramática ¿no es cierto? son poemas extensos con un personaje clave con diálogos casi uno podría decir que es un teatro poetizado en algún sentido vos nombraste muy bien Don Juan yo recordaba la peregrinación del joven Haroldo o sea The Child Harold Pilgrimage ¿no? que es todo un poema de viaje y demás y me detengo en uno que me parece que es el fundamental que es Manfredo ¿no? Manfredo que ha sido leído en muchos casos como un poema de tipo fáustico ¿no? casi con la influencia clara del primer Fausto de Goethe pero con una característica Manfredo es un personaje mucho más oscuro que Fausto en algún sentido porque está hablando de fuerzas muertas de espíritus que se le aparecen de una hermana que se llama Tarté ¿no es cierto? es decir hay todo un movimiento en relación con las fuerzas del espíritu más oscuras que llevan a que este personaje clave encerrado en una torre justamente ¿no? ahí está para tirar manteca al techo claro exactamente porque yo pensaba recién en algo clave Diego que vos dijiste que fue la idea de los poetas lacunares o laquistas vos fíjate que son los primeros que en la modernidad ¿no? los primeros que se van a encerrar en la torre de marfil por decirlo con una terminología conocida desde el punto de vista literario pero retomando al maestro Virgilio él también se había ido de la ciudad de Roma él también se había ido del centro político él también se había alejado a una villa a pensar una villa romana a meditar sus poemas en el caso de Bayron la torre de marfil termina siendo ese viaje inconcluso ¿no? por toda la geografía europea no pudiendo encontrar el lugar clave hasta que muere yo en esto quiero retomar a Ángel lo que dice muy claramente que es que el problema de los románticos está ligado también a que no supieron encauzar esa enorme fuerza y se perdieron en por supuesto que dieron una obra colosal ¿no? o sea nadie va a decir bueno no lograron nada al contrario lograron muchísimo pero el romanticismo termina diluyéndose en algún sentido en una lucha estéril en tanto no logra convertirse en un elemento transformador total de la visión del hombre ¿por qué? porque en el fondo lo que persiste es un cierto si se me permite pesimismo en relación a la sociedad que hace que los aleje que los encierre y que termine en esta idea del poeta en la torre de Marfil sin embargo esto parecería contradictorio porque Byron va a dar su vida para la independencia de Grecia no obstante es un hecho gratuito ¿no? porque en realidad él está entregándose a una lucha absolutamente inútil no es un hombre de guerra de ninguna manera es un hombre de palabras y en este sentido el romantismo parece no haber encontrado el ¿cómo decirlo? el cauce para poder llevar adelante toda esa energía para frenar y transformar frenar el avance del industrialismo transformar al ser humano hacia una espiritualidad mucho mayor mucho más allá del arte parece haberse quedado en eso parece haberse quedado en un momento en una moda que está bien que el arte tal vez no tenga que transformar la sociedad por supuesto pero que los lleva inevitablemente y vos lo dijiste estos tres poetas ¿no? los tres últimos Shelley ¿no? Kitz y Byron terminan muriendo muy jóvenes y siendo el epítome de una de un suicidio digamos así si se quiere al que están entregados los artistas cuando el artista en realidad para la visión tradicional no solo el hombre que está enraizado en la tradición sino que está enraizado en su comunidad no debe quedar alejado de la comunidad sino inserto en la comunidad por eso me parece interesante lo que dice Ángel esa vuelta de tuerca que fue en el siglo XX cierto cine ¿no? que bueno ahora sería muy una recuperación digo me parece fabuloso lo que decís porque uno lea a los románticos y uno dice bueno hay que entrarle a los románticos uno puede decir bueno entrado en el siglo XXI hoy creo que el romanticismo fue uno de los grandes movimientos que sentó las bases para lo que después sería la explosión de la poesía entendida como arte supremo por eso decíamos que esos 100 años de esplendor de la literatura y los dioses mencionada por Calasso van a culminar justamente en la explosión del simbolismo creo que esa vuelta de tuerca que no dieron los románticos la dieron los simbolistas recuerdo que allá por el año 2013 creo cuando recién empezaba la asociación me tocó dictar preparé un curso sobre justamente estos seis poetas llamado la revolución oculta pasados los años yo cambiaría el título de ese seminario y lo pensaríamos la revolución inconclusa más que oculta oculta porque obviamente no llegaron al esplendor si bien revolución en tanto que era un periodo revolucionario no llegaron a la revolución total porque se quedaron a mitad no a mitad de camino me parece que el título la compañía visionaria de Harold Bloom en ese sentido o el espejo y la lámpara que fue lo que citábamos al principio es la síntesis de lo que fue fueron grandes iluminadores del camino dijeron es por acá muchachos es por acá nosotros no es por acá pero estamos tan inmersos en el fragor de la reacción en el fragor del arte de la autoconciencia o de la conciencia de sí mismo no sé si de la autoconciencia de la conciencia de sí mismo como artista y nos quedamos ahí en ese solipsismo después Harold Bloom en el epílogo de su libro lo dice muy claramente el gran error de la poesía moderna es quedarse con el solipsismo del romanticismo y digamos la autorreferencialidad y ya eso es basura básicamente del yo del yo del yo lírico estas pelotudeces que se dice exactamente casi como a boca de jarro el román del yo poético que se yo que se cuanto digo me parece que es mucho más profundo pero como bien decíamos tanto Shelley Keats como Byron son la manifestación de esto de quedar a mitad de camino vos fijate que por ejemplo la extensísima obra de Shelley lo podríamos citar muchísimos pero siempre cito el prometeo desencadenado hay algo ahí en esa famosa reunión en la villa de Odati que después deriva en la escritura de Frankenstein por parte de Mary Shelley y en la escritura del prometeo desencadenado la publicación en 1820 que es literalmente la continuación del mito del mitologema de Prometeo la caída de los titanes toda la simbología del romanticismo muy interesante esta idea del titanismo romántico el titanismo claro no quiero desarrollar ahora en extenso pero digo la figura prometeica como la figura que se revela y que tiene que desencadenarse y esta cosa de pero bueno queda en ese espacio de la visión quedará obviamente en manos del lector y de quien nos lea profundamente la idea de esta introducción es justamente llevarlos a eso llegar a una comprensión cabal de esto por ejemplo las ideas ya pensadas en Shelley sobre la mutabilidad cito el poema Mutability de Shelley todo es lo mismo dice sea en alegría o en tristeza el camino es el camino de su partida todavía es la libertad el hombre de ayer quizás nunca sea como su mañana pero lo que siempre durará es la mutabilidad el movimiento mutability con mayúsculas not may endure but mutability nada perdurará solo la mutabilidad y esa potencia casi filosófica sin ser filósofo es una de las herencias del romanticismo pero me gustaría cerrar porque ya me parece que estamos aburriendo al espectador porque ya no fue el tiempo me gustaría cerrar con Keats John Keats y como decía antes el maestro de la oda como para terminar de entender este camino que va desde la visión desde la cristalización hasta su esplendor de mirar algo que nos trasciente y voy a citar obviamente la oda a un ruiseñor de John Keats que empieza con tres golpes my heart aches mi corazón duele hay algo que duele en mi corazón y lo voy a citar rápidamente acá lo tengo acá señalado mi corazón duele y una námbles es como un mareo un mareo profundo me hace sentir dolor mis sentidos como si hubiera bebido una pócima se han vaciado una náusea perdón se han vaciado en drenajes opiáceos como que está poseído por algo que no como el aroma o digamos esa náusea la náusea que le genera este mundo que no sabe comprender 26 años tenía cuando murió Keats o sea mira vos ya había escrito yo a los 26 años no sé estaba en otro mundo pero digo esa idea que después se va a condensar en una en una maravilla que voy a citar directamente desde el texto de Harold Blue porque me parece que es mucho más claro y que es la idea de la ceguera porque la la gran imagen de digamos de 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 Keats es la idea de la ceguera en la oda a un ruiseñor para que la estoy buscando acá como corresponde adelante no quiero no quiero decir una cosa por otra el paradigma del poeta ciego dice en un momento la oda a un ruiseñor y lo voy a citar en castellano para no aburrir a los espectadores no alcanzo a ver las flores a mis pies ni el dulce incienso que cuelga en la ramada pero en la sombra embalsamada adivino la dulzura con que la primavera engalana el césped la mata y el vergel el espino blanco y la bucólica eglantina violetas efímeras bajo las hojas y la tardía criatura de mediados de mayo la rosa almizcleña a punto ya de florecer llena de dulce vino morada susurrante de moscas en los atardeceres del estío o sea no logro ver las flores pero si logro entender el lenguaje de la naturaleza ¿quién fue el gran poeta ciego Homero y quién fue quien lo siguió Milton siguiendo la lectura el otro gran ciego de Harold Bloom Shelley podemos no queremos forzar está copiando se está haciendo el ciego para copiar pero digo esto de no poder ver sino confiar más bien en otra cosa que no es la percepción sensorial sino la percepción la percepción del espíritu la naturaleza que golpea en la oda al ruiseñor la naturaleza golpea porque el corazón duele se manifiesta claramente en esta idea de estar ciego para poder ver Edipo llamando por teléfono y fíjate el final de la oda al ruiseñor que me parece un canto magnífico forlorn la palabra forlorn así con signos de admiración es abandonados cada palabra es como una campana para llevarme desde ti hacia mí mi yo en soledad adiós 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 se ha ido cerca de los arroyos y las colinas hacia lo alto de una colina y ahora está enterrado en lo profundo en un valle en la próxima mirada de los valles sea o no una visión haya sido una visión o un sueño esa música se ha ido y se pregunta kids do I wake or sleep es decir me despierto o duermo esa pregunta esa interrogación final de oda al ruiseñor do I wake or sleep es decir me despierto o sueño es literalmente esa idea que dijiste recién se va de hay algo ahí en esa visión que nos ubica en un lugar que no podemos terminar de dilucidar y que se queda con esa potencialidad de entender que es el arte que insisto ese do I wake or sleep es el punto de quiebro el punto límite entre entender lo real en relación con su símbolo es decir donde viene a responderse esa pregunta con el simbolismo pero los románticos el esplendor del romanticismo es poder visionar justamente algo que hay que recuperar y que en los ingleses se quedó a mitad de camino insisto con tomar con pinzas esto de a mitad de camino quedó todo en un potencial pero abrió el camino allanó el camino para lo que después iba a ser la poesía moderna simbolista y que después obviamente pasa esto yo lo puedo ver casi como o por un lado o por el otro porque Harold Luma hace una excelente disquisición sobre cómo el estructuralismo intentó abordar tantos fracasos del estructuralismo intentó abordar a los románticos y se quedaron por ahí en ese solipsismo o en decir que la poesía romántica es naturalista y punto sin entender todos los digamos los anclajes que tiene esta mirada y que hemos tratado de desarrollar en este programa una cosita más Diego para avalar lo que estás diciendo porque mientras leías estos últimos versos del Ruiseñor yo despertaba en mi mente la siguiente relación vos fijate que para relacionarlo con un poeta mucho más antiguo que ellos Dante no duda en que lo que ve es una visión en Dante hay una visión y en Dante no hay duda en cambio en los románticos ¿qué pasó? en el medio está el empirismo y el racionalismo inevitables ya y entonces ¿es un sueño o es una visión? eso es muy importante no sé lo es por lo menos para mí disculpen sí pero por supuesto porque para el hombre moderno ya no hay misiones ya hay la posibilidad de la confusión con el sueño cosa que para Dante no hay es decir ahí está lo que Huisinga dice el fin del simbolismo por eso lo que citaba ese verso casi podría ser te lo digo el comienzo de un estudio sobre todo sobre todo lo que es la compañía visionaria y en este sentido uno podría decir se confunde lo psíquico con lo espiritual empieza un problema clave y empieza con ese dice Harold Bloom literalmente que Blake supo encontrar el verdadero minuto específico de la visión eso me parece magnífica el verdadero minuto específico de la visión es decir el momento de la suspensión de las certezas exactamente y quedó detenido en eso en visionar 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 es bueno Doré Gustave Doré me parece que ha sabido ilustrar muy bien esto en sus grabados sobre todo estoy pensando en ese gran grabado de la divina comedia que se abre con círculos de la visión de los círculos del infierno que es magnífico la contemplación del empirio contemplación supieron ver más allá de lo evidente suspendiendo certezas y se quedaron ahí porque el camino quedó abierto para que después el simbolismo retomara estos elementos y lo llevara a una expresión máxima de lo que es el arte poético pero bueno creo que mal que mal hemos tratado de hacer honor a estos poetas perdón por la extensión pero bueno claramente esto podría desarrollarse en una segunda tercera parte pero bueno queríamos cumplir con el pedido y creo que se van más de una hora estuvimos charlando así que bueno paciencia y si llegaron hasta acá hasta el video bueno ahora tienen que depositar 500 dólares a la cuenta de ADTV para que podamos seguir subsistiendo bueno es un chascarrito pero bueno Seba creo que ha sido cumplido el cometido con las torpezas que me caracterizan de irme por las ramas pero digo si necesitan podemos después hacer un intercambio ver por dónde y cómo leer a estos poetas empezar por ley y en algún momento por ahí tomándolos de a uno ¿no? si tomándolos de a uno haciendo por ahí una selección de qué podemos leer yo recomiendo lean la compañía visionaria de Harold Bloom que ahí van a entender obviamente teniendo en cuenta el postulado estético y crítico de Bloom que es siempre de un orden tradicionalista sagrado digamos con la hipótesis esencial de las influencias de la anatomía de las influencias digamos Bloom siempre lee poetas como resultado de sus influencias hay mucho más para leer del romanticismo seguro pero es un buen libro es un buen aporte crítico para pero vayan y lean a los poetas que se consiguen claramente en sus traducciones y quienes hablen inglés pueden leerlo en confrontación pero bueno Seba creo que por hoy es suficiente ya tenemos material para acompañar a nuestros suscriptores y seguir leyendo como decimos siempre por supuesto por supuesto Diego así que bueno los dejamos por hoy y nos podemos saber seguramente en algún vivo o en algún podcast o nos escucharemos y como siempre decimos felices de poder mantener este diálogo a la distancia y esperamos pronto volver a encontrarnos en el estudio original de la última página y seguir pensando y leyendo como siempre decimos muchas gracias Eva por la paciencia a vos Diego a vos y a ustedes gracias también nos estamos viendo muy pronto chau adiós gracias chau